En este video te voy a enseñar a cómo descargar e instalar la nueva versión del emulador MSI App Player. Como sabes, un emulador de Android te permite ejecutar aplicaciones Android en tu computadora con Windows. El emulador MSI App Player se ha actualizado en este año 2024, así que vamos a descargar la última versión. Para eso te tienes que ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Ese enlace te va a llevar a mi página y desde ahí vas a poder descargar el emulador. Luego de eso te va a dejar un archivo como el que estás viendo ahora. Lo que debemos de hacer ahora es darle un clic derecho y darle en extraer aquí. Eso en el caso de que tú tengas este programa para extraer los archivos. Si no lo tienes puedes utilizar cualquier otro programa, no hay ningún tipo de problema. Al finalizar la extracción nos va a dejar un archivo como el que está aquí. Este sería el ejecutable del emulador MSI. Le vamos a dar clic derecho y le damos en donde dice abrir. Luego de eso nos va a aparecer esta ventana. Este sería el instalador del emulador MSI App Player. Si ya quieres instalar el emulador le puedes dar un clic en este botón de aquí. Pero si tú deseas cambiar la ubicación en donde se va a instalar este emulador. Te puedes venir a esta parte de acá que dice personalizar la instalación. Le das un clic y aquí te va a aparecer la ubicación en donde se va a instalar el emulador. En mi caso yo voy a cambiar la ubicación. Voy a elegir una ubicación por ejemplo en otro disco que se encuentra en mi disco local G. En la carpeta games. Ahí yo voy a instalar el emulador MSI. Una vez que tú ya elijas la ubicación. Le das en el botón en donde dice instalar ahora. Luego de esto va a empezar a descargar algunos archivos. Tienes que esperar un momento porque va a estar descargando algunos archivos que necesita para la instalación. En esta versión del 2024 también va a descargar MSI APP Player X. Así que tienes que esperar hasta que este proceso se termine. Y cuando se complete automáticamente te va a abrir el emulador. Bueno en este caso como te digo en la versión del 2024. Te va a incluir la versión de MSI APP Player X. En esta partecita de aquí tú tienes el emulador. Y ahora sí ya tenemos el emulador MSI APP Player. Y listo gente eso sería prácticamente todo lo que tienes que hacer para poder instalar el emulador MSI APP Player en tu computadora. Si te preguntas cómo instalar aplicaciones dentro de este emulador. Déjame decirte que hay dos opciones. Puedes utilizar archivos APK. Puedes venirte a esta parte de acá que dice APK. Y desde esta opción de aquí tú vas a poder instalar tus archivos APK. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Voy a instalar el Free Fire y esperamos un momento y ya tenemos el Free Fire dentro del emulador MSI. Si tú tienes tu juego favorito en formato APK. Este método te va a servir mucho. Pero si no quieres estar buscando los APK de todos los juegos y aplicaciones. Te recomiendo que vayas a esta carpeta de acá. E ingreses a la tienda de Google Play Store. Para usar los servicios de Google debes de iniciar sesión. Listo gente ya acabé de meter mi cuenta de Google. Ahora para instalar las aplicaciones solamente debemos de seguir los mismos pasos que nosotros hacemos. Cuando vamos a descargar una aplicación dentro de nuestro celular. Por ejemplo vamos a hacerla con esta aplicación de aquí. Le puedes dar en el botón de instalar. Y ahora solamente debes de esperar hasta que se complete la descarga de este juego. Una vez que ya se complete la descarga. Le puedes dar en el botón de jugar. Y ya puedes empezar a disfrutar de este juego en tu computadora. Y listo gente. Eso sería prácticamente todo por el video de hoy. Yo sé que a muchas personas pues no les gustan que los emuladores lo instalen en otras aplicaciones. Pero esta es la única manera en la que podemos acceder a las últimas versiones de los emuladores. Este sistema solamente lo están utilizando MSI y BlueStack. Así que esperemos que otros emuladores no lo copien. Y algo que quería decirles también. Es que si ustedes quieren obtener otras versiones sin estas molestas aplicaciones. Te puedes ir a descargar versiones antiguas de estos emuladores. Y esto ha sido todo. Yo me despido. Pero antes de irme te voy a recomendar este video. Para que le puedas sacar el máximo rendimiento. A tu emulador MSI AppB Player. Y a tu emulador BlueStack. Te voy a recomendar este video. Te voy a hilft.